Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados Adán y Eva no se adaptan al frío Hola, sacamos este si querés ¿El copo? No Es la zona de los micro lenguados Vamos a disfrutar igual Ni un saltito nada, ¿verdad? Yo sé que salga para el video Ahí me gusta un poco más, es un poco más grande Parece Para el... ¿Cómo que dice? Es comestible Si, pero... ¿Lo tenés ahí? Ahí sí, está Este no lo... No creo que lo podamos volver, es muy bien Tragadísimo Uuuu Bueno negro, vamos a hacer el inicio del informe Salud Estamos con unos sanguchitos Pescando en Paso de Gómez Tratando... Tuvimos ya dos piques Nos arrancamos pescando y después hacemos el inicio de la nota Día bastante nubladito Nos tocó un poco de lluvia Estamos tratando de agarrar algo de... Hay un pejecito Para ver si podemos cambiar las carnadas Porque tenemos peje rey Pero está bastante viejo el peje Así que... Vamos a tratar de hacer algo Igual creo que dentro de un rato no nos va a quedar mucha... Mucha gana negro de darle... Que bueno... Seguimos probando y dentro de un rato les mostramos Esperemos que alguna captura más Bueno negro... Otro mini lenguado Vamos... A ver que... Tragado hasta las veritas Tragó un robador... No se... Vamos a sacarlo... Con orgullo voy con todo negro... Jajajaja Bueno negros... Otro... A ver para ver si lo puedo firmar Aquí vamos... A ver... Tragó la lengua ahí... O sea por lo menos vamos... Cuatro... Cinco... Uno lo largamos también así que... Bueno... Sigue la lluvia muchachos... La cañita ahí va... Está brava la laguna... Una lluvia... Mojado venimos... Bueno... Seguimos pescando... Otro chiquito... Bueno... Ale... Ale se ve que se dedicó a los grandes... Nosotros... ... Si... Bueno... Bueno... Jajaja... 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 Jajaja...